Este, un detector de que no te roben cosas, igual, es el mismo, algo que haga algo, yo pongo un zumbador de 5 voltios, yo he cambiado de 5 voltios por no aburridos, un zumbador, 5 voltios, tiene 5 voltios siempre que haya masa, ¿vale? O que, dicho de otra manera, que este transistor, que este, perdón, este tristor, esté cerrado mientras esté abierto, la corriente no puede ir de 5 voltios a masa, entonces esto no suena, ¿vale? Eso es la situación normal, la corriente que va a hacer aquí, en este esquema, bueno, esto lo que he puesto, que no lo he explicado, es un diodo, un transistor y un hilito alrededor de algo que tú valoras mucho, que no quieres que te robe tu hermana, entonces, por ejemplo, tu Oscar, o tu revista porno, o lo que tú quieras, que detectar que cuando alguien se lo lleva de ahí, suene, ¿vale? Entonces, la corriente lo que va a hacer normalmente es, viene por aquí, y dice que voy por izquierda o por la derecha, para la derecha tendría que atravesar 0,6 aquí y otros 0,6 aquí, y por aquí 0,6 y ya estoy en casa, pues entonces la corriente hace por aquí, la corriente va a venir por aquí, este por aquí no entra porque le cuesta más, Entonces este es como si estuviera abierto, este transistor, que es otro interruptor, está abierto, es decir, abierto, abierto, que significa que no pasa corriente, como un interruptor abierto, no pasa corriente del colector al emisor Entonces la corriente va a hacer esto, viene por el cable al hilo, amasa, casa, como este está abierto, por aquí ni pasa corriente, y por aquí tampoco porque este está abierto, ¿vale? Eso está claro, ¿vale? Es la situación de reposo normal, consume un poquito, esta resistencia la pones de un K, esta la pones de un Mega, yo qué sé, lo suficiente para que no consuma mucho, ¿vale? Bien, en el momento en que alguien te manda tu objeto valioso, chas, esto se ha cortado, ¿no? Un hilo finito que se puede romper, alguien te lo roba y se rompe, ah, se ha roto, la corriente ya no puede pasar por aquí porque no puede llegar a la casa, ah, ah, si la corriente no puede pasar por aquí, ¿qué va a hacer? Pues pasar por el otro lado, hombre, va a decir, pues por aquí no, pues por aquí, ¿de acuerdo? Es decir, este interruptor al entrar en la base, ¿recordáis los transistores? Base, colector, emisor, al entrar corriente por la base, del colector al emisor, se cierra un interruptor, ¿de acuerdo? Es decir, hace así, y entonces eso permite pasar la corriente por aquí al R1 y eso permite, a su vez, que este, se han desencadenado un montón de acontecimientos, hace que este, ya no sé qué color cojo, hace que este interruptor se cierre, y cuando este interruptor se cierra, estos 5 voltios ya tienen una manera de llegar a casa, ¿vale? La corriente va a hacer así, sonar, uy, 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 te han robado tu revista porno, ¿vale? Entonces tú ya saltas por la ventana y te vas, yo aquí no he vivido, ¿vale? Otro, ah, uno muy útil, el dimmer, eso que hacéis en casa, eso que, no, ese aparato que tú le das potenciómetro y hay más luz o menos luz en tu mesilla de casa, ¿vale? Mira cómo es.